¿Qué quieren de Santa Cruz? Están cercando a la región que la mayoría de los ciudadanos hemos elegido para perseguir nuestros sueños. La región que anualmente acoge a más de 70.000 bolivianos, 70.000 nuevos cruceños, tratan de paralizar la principal generadora de empleo del país. Han decidido usar nuestra exigencia legítima y justa como una excusa para atropellar los derechos de todo un pueblo y en el camino poner en riesgo la prosperidad de todo nuestro país que vea su locomotora amenazada y atacada. Santa Cruz ha demostrado técnicamente que se puede hacer el censo en el 2023 donde cada boliviano cuenta, escuchen, reflexionen y cumplan con su trabajo con madurez y voluntad política. Los cruceños, como llamamos a todos los que viven y aman esta tierra, somos hospitalarios, trabajadores y pacifistas. Pero nunca cobardes, las luchas encarnadas por Santa Cruz siempre fueron victorias para toda nuestra patria, Bolivia.